Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a La Mamorra de Cacheco y aquí estamos con El Misterio de las Mujeres Invisibles Este juego que en realidad tendría que jugar Bella Cámara pero bueno, es honor, vaya a jugar yo y Lucía va a estar al otro lado de la cámara para que no la veáis Para que esté invisible alguien Nos lo enviaron los amigos de Kill y Quine nos pareció una propuesta muy interesante he estado leyendo el manual y os cuento un poco las diferentes cosas que tiene El juego tiene varios juegos en esta misma caja tiene dos juegos que son uno de ellos el que vamos a jugar que serían con un manual aparte de reglas que vas haciendo como mini probas y tienes que intentar recuperar unas cartas nosotros vamos a jugar al juego de memoria porque somos así valientes ¿vale? Es cooperativo, ¿no? Es cooperativo, la clave de este juego es que todos son cooperativos Perderemos juntos Y luego también tiene juegos de memoria en los que en lugar de poner estas losetas pondríamos las cartas e intentaríamos levantarlas para intentar encontrar cartas iguales o cambiando unas cartas por otras o consiguiendo cada jugador que encuentre sus cartas en la misma caja hay como siete maneras de jugar diferentes seis formas, perdón, seis formas de juego en equipo y cada una pues funciona de una manera en base a esas cartas aparte de estas seis maneras de jugar cada juego tiene unas pequeñas modificaciones si queremos subir o rebajar la dificultad nosotros vamos a jugar a este modo, al modo normal que este sería pues el que te viene de hecho al principio del manual que se llama el plan A que es este de aquí hemos preparado la partida montando el marco que se hace común para todos los juegos que vamos a utilizar en esta caja y en esta versión vamos a colocar todas estas losetas por la cara oscura porque por otro lado, los vais a ver cuando las juguemos que tendrán un caro, un caro una cara, ¡ay caro mío! una cara iluminada, ¿vale? y para terminar la preparación, bueno, estas se colocan al azar en cualquier sitio igual que el resto de puertas para terminar la preparación lo que vamos a hacer Lucía y yo es levantar seis losetas de estas para intentar en silencio recordar los símbolos que tienen debajo que luego veremos para qué nos valdrá porque según vayamos levantando losetas vamos a jugar levantando una loseta por turno, cada uno e intentando resolver los minijuegos que nos plantean que vienen aquí, yo me los he leído evidentemente pero no me acuerdo de qué es todo así que según vayan saliendo las losetas las iremos resolviendo vale, pues levantamos las seis, ¿te parece bien? sí venga, unos diez segundos cinco y seis, venga, hasta seis vale, pues lo tenemos vamos a esperar diez segunditos mientras nos acordamos un poco de los símbolos que hay debajo vale ¿ya? venga, vamos a cerrar no sé no sé si no recuerdo es lo que no estaba contando, no sé cuánto llevamos vale vale, y ahora pues vamos a empezar ¿empiezo yo con una? sí venga, pues ya voy a levantar por ejemplo esta y nos sale, ¡qué suerte! uno de los cofres del tesoro vale, aquí lo que podemos hacer es tirar este dado todas las veces que queramos y vamos a poder conseguir cartas el objetivo del juego es conseguir el mayor número de cartas de aquí a ser posible para ganar la partida tenemos que conseguir veinticuatro si no me equivoco y si nos equivocamos, hacemos cosas mal se van a ir tapando las puertas de entrada al museo en el momento que todas las puertas estén tapadas habremos perdido la partida mínimo veinticuatro cartas, ¿vale? si conseguimos más, pues tenemos mejor puntuación pues vamos a ver si somos capaces puedo plantarme cuando quiera puedo tirar hasta siete veces y cuando salga el lado rojo ya lo puedo seguir tirando y pongo dos cerrados cierro dos sitios amarillo naranja y amarillo tres pues te parece que coja dos amarillas, por ejemplo me parece que yo creo que está bien y además ya esta loseta la vamos a dejar boca arriba bueno, las amarillas y una naranja podrías coger, ¿no? sí, creo que sí porque has tirado tres veces puedes coger tres sí, creo que es que no lo sé seguro porque dice, las cogemos del color que queramos pues vamos a coger dos amarillas vamos, jugamos así a ver qué tal vale, venga pues tengo las dos amarillas como podemos conseguir cartas de varias maneras pues estas dice que las coloques directamente alrededor del marco para, bueno, pues para todos los jugadores en común y esta se queda boca arriba porque ya la hemos resuelto y te acuerdas todavía los colores, ¿no? que había sí, pues lo cierto es que sí fíjate qué crack pues levanta una loseta, la que tú quieras evidentemente no las hemos visto antes de jugar pues justo esta es una de colores que os voy a leer lo que es pero tienes que encontrar tienes que encontrar esa combinación ¿vale? pero vamos a ver te dice Roberto, tenéis que encontrar las alas secretas que aparecen en el mapa para ganar la recompensa destapamos tres losetas de puerta si aparecen las tres alas que indica el mapa ganáis la recompensa vale vale, pues como es cooperativo yo sé que estas serán verdes sí y esta y esta son naranjas esta es azul y esta es blanca entonces las amarillas tienen que ser las que no hemos visto ¿esa era blanca? sí ¿no era amarilla? bueno, igual era amarilla yo lo he visto en cámara blanco ah, eso ya no lo sé puede ser o sea esta, o sea quiero decir no era ni verde ni azul eso seguro esta era la azul sí pues la levantamos la azul bien la verde la verde y ahora la duda es si era claro, es que a lo mejor era blanca y yo me he tocado ahora mismo no me acuerdo a ver cuántas hay a ver, hay dos cuatro seis ocho o sea, hay un número par tiene que haber cuatro colores, ¿no? entiendo que hay dos de cada o a lo mejor hay tres de cada o igual hay tres de cada hay tres y tres no, porque hay ocho, dos dos, cuatro sí, tienes tu razón hablar dos de cada seis, ocho pues estarán verdes dijimos sí estarán naranjas estarán azul ah, igual lo que vi blanco era lo de alrededor vale sí venga, dale esta era decimos que está la amarilla sí, venga ahí estamos, venga vale, esto es lo que te despistó como lo hemos conseguido podemos elegir una de las recompensas que además con esto vamos por eso está separado del tablero para que puedas jugar con ello y mirar todo el rato las cosas que necesitas en este caso podemos o bien ganar dos cartas o quitar dos fichas rojas o ganar una carta y quitar una ficha como todavía no tenemos fichas cogemos dos cartas cartas ¿de qué color? azules pues tenemos aquí dos azules no vamos nada mal, ¿eh? es un juego para niños aparte de siete años no está mal una vez no está mal una vez dejamos perdón esta se queda descubierta ¿vale? y ahora tras nuestro jugado intercambiamos la posición de dos de la loseta de salas secretas oh, no pues estas dos estas dos que son las infarys pues y se ponen aquí ahí estaría vale, esa se queda arriba y me tocaría a mí pues yo me animo esta de aquí uy, esta es complicada uy nada, esta simplemente me dice que tengo que abrir me he perdido en el laberinto tengo que abrir una al azar esto lo hace porque si tú sabes que una es mala y la evitas pues esto hace que la vuelvas a coger esto dice que tengo que ir una hacia arriba que vengo hacia acá luego tengo que tirar el dado para ver cuánto me voy hacia allá un, dos, tres, cuatro y luego bajar dos uno y dos realmente estoy abriendo esta sala ¿vale? voy a ver si ahora tengo que cerrar esta ahora que no me acuerdo si se habría que cerrarla después no se cuentan las losetas descubiertas ni las de puerta a la hora de efectuar es verdad no, pues entonces aquí el cuatro sería uno, dos, tres, cuatro y luego para arriba era dos uno y dos o sea que en realidad sería esta da un poquito igual ¿vale? si el mosaico si el mosaico se acaba seguimos tal una vez jugada la loseta de laberinto queda tapada pues esta se quedaría tapada ¿vale? ahí está la loseta de laberinto y aquí lo que tenemos es chun chun unos rayos azules rayos azules vamos a ver qué hacen los rayos azules oh Dios creo que tenías que tirar el dado y que no te saliera de color azul lanza dos veces el dado de colores si en ninguno de los lanzamientos aparece el color del enlace de la loseta ganamos una carta efectivamente te lucía vamos a ver pues blanco de primeras y rojo de segunda pues ganamos una carta y la vamos a ganar pues venga pues vamos a coger una verde pues no vamos nada mal tenemos cinco te toca venga y pues esta bien y esta loseta se queda descubriendo tesoro y esto era lanzar el dado hasta que me dé caguetas exacto pero voy con la izquierda vale pues azul y naranja hasta siete veces máximo naranja naranja no sé si si arriesgarme más que estoy teniendo mucha suerte ya venga la tira una más venga venga vamos valiente 3 naranjas ya está ya nos plantamos 3 naranjas bueno estamos teniendo mucha suerte no es lo habitual yo cuando hice así la prueba palme más 1 2 y 3 da un poquito igual como se coloque vale bueno si las pones de 5 en 5 a lo mejor nos vamos llevando la cuenta mejor 5 por aquí y 3 por ahí venga así junticos y vamos a ver esta es la loseta del tesoro que es la buena y esta te dice que se queda descubierta esta se ha quedado descubierta cubierta la loseta de cámara de esta se queda y yo voy a levantar una voy a levantar esta de aquí vaya un policía policía vamos a ver que hace el policía 4 guardias de seguridad reto tenemos que escapar lanza el dado de puntos para obtener nuestra puntuación de huida pues primero lanzo yo y luego lanza él si saca igual o más que yo me coge vale pues yo escapo con un 5 y él me persigue con un 3 me escapo vale como me he escapado no ha pasado nada si no pondríamos una fichita roja y le damos la vuelta a esta loseta te toca que potrudos un señor una señora vamos a ver que tenemos ahí ladrones nos quita dos cartas ya conseguidas la devolvemos al mazo si todavía no hay cartas bueno ya está vaya y se queda descubierta hay dos ladrones pues naranjas pues ya está naranjas de la china porque tenemos una ahí arriba si vale pues nada pues me toca a mí pues voy a coger esta esquina de aquí y pues me manda que tire el dado y me manda 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 luego me manda una para allá que sería esta no, esa es puerta esta porque no puedo coger las abiertas ni las de cámara vale ni las puertas y dos para abajo una y dos ni las puertas gracias pues ahora me pido otra combinación vale las naranjas serán esta y esta vale podemos abrir una naranja la azul y la amarilla eran esas eran esas sí verdad azul y amarilla hola pues cogemos dos cartas si no me equivoco vale y cogemos dos cartas pues venga que bien les doy la vuelta las de colores ah bueno había que cambiarlos voy a cambiar dos sí volvemos a cambiar las mismas dos verdes por poder podemos somos coberdes o somos valientes nos complicamos la vida nosotros mismos o como como gustes cruazón pues mira vamos a cambiar la naranja y la amarilla y así dejamos la naranja en la misma fila vale y luego amarilla y azul muy bien pues te toca levantar una pues esto un combinación muy bien venga pues naranja donde estaba la amarilla he dicho amarilla y azul entonces la amarilla está aquí y la verde está ahí arriba y la verde pues aquí por ejemplo y la verde muy bien pues otras dos cartas como que no se está saliendo pues vamos a coger dos blancas que no tenemos ninguna uy y ahora es cuando hay que cambiar y aquí ya se nos complica sí vale pues sugiero cambiar la amarilla y la naranja porque se parecen vale y dejamos la naranja arriba y la amarilla abajo tan azul vale acuérdate es tu misión vale pues yo voy a levantar esta a ver que sale uy va esta es nueva la radio esta a ver que es esta no me acuerdo casi ahora mismo vamos a ver la alarma reto desactivar la alarma necesitamos sacar un 5 o un 6 con dos lanzamientos de dado si no lo logramos si lo logramos quitamos dos fichas rojas si no ponemos dos fichas rojas pues a ver un 5 o un 6 pero que pasa si estamos rompiendo el juego bueno como veis es un juego familiar que aparte luego hacemos un break antes de que juegue a Lucía tiene aquí una pequeña historia también que te cuenta un pequeño pasaje que te habla de las cartas de mujeres que hemos usado para este juego que se han usado mejor dicho y una pequeña línea sobre quienes eran vale que también es una parte muy chula aquí la tenemos pues te toca venga pues esta juli no trabajas venga la verde que está arriba venga una verde y luego hemos dicho que la azul era esta esa es la azul y la naranja esta muy bien pues otras dos cartas vale muy bien pues venga ya ni las miro estas venga pues ahora voy a poner las naranjas juntas y la azul aquí a la derecha vale amarilla azul naranja naranja vale se va a levantar esta esquina y otra vez me mandan empaparla esto es uno para acá bueno esta esta había que dejarla si esta había que dejarla tapada esta me manda uno para acá uno para acá y tiro el lado para abajo un dos uno y dos esta de aquí otro tesoro vamos a ver pues blanco azul blanco pues voy a coger dos blancas y ya está vale pues yo voy a girar esta si estamos teniendo un azul que no es el normal un láser chum chum pues tienes que intentar no sacar el verde en dos tiradas venga vamos a ver azul bien yo no llego wow wow pues como nos han pillado los láser colocamos una ficha en una puerta recordad si se tapan todas hemos perdido y el láser se quedaba descubierto si no me equivoco o sea que mira ni tan mal se queda descubierto vale pues a ver que tenemos por aquí pues he estado al lado del láser otro cofre uuuh naranja amarillo blanco venga dale oh pues de esas pues pongo dos y de esas pues cojo una cojo cojo el amarillo por ejemplo venga pues yo voy a girar esta y vamos muy bien uy una linterna que es una linterna la linterna guay esa es una bonificación es un combo hit luego se queda de pie y dice nos permite mirar cuatro losetas tapadas no se juegan solo se ven podemos aprovechar para recordar que sala se esconde entre las puertas o mirar cualquier loseta excepto las cámaras de vigilancia una vez una vez vistas dejamos las cuatro tapadas de nuevo pues te permite ver cuatro vale pues esto se tiene que tapar por cierto pues si quieres para que nos acordemos donde está la linterna pues si quieres miramos estas cuatro vale venga vamos a ver aquí está una cámara de seguridad que no nos interesa está el láser el policía que no nos interesa tampoco ¿no? no y un tesoro pues aquí lo único que nos interesaría sería esta porque la de la cámara de seguridad eso es que tenemos que levantar y ver si aparecen o sea es mala vale o sea que nos quedamos con el láser si acaso estas cuatro no son buenas son malas y el láser nos permite quitar de estas pero bueno como vamos bien a lo mejor ni nos arriesgamos vale vale ya me tocaría a mí pues levanto el tesoro pues amarillo azul y azul pues voy a coger dos azules te preguntaré si lanzas tres no puedes coger tres no lo sé hablaremos uy mira es que creo que coges todas o sea que como puedes lanzar siete veces te arriesgas a coger siete pero claro si te sale el rojo podría ser podría ser yo creo que como al final lo podemos jugar de varios modos y demás pues como queramos como jugadores pues estos cuatro no nos interesan y te toca esta la habíamos visto no me acuerdo sinceramente creo que no venga vamos a por ahí pues toma no lo hemos visto voy a por la siete venga venga a lo loco azul azul pues no voy a por la siete pues le ponen dos fichas chun chun vaya cortada de rollo jolín ahora que quería ser valiente tenemos cinco seis, siete, ocho nueve, diez, once siete, catorce siete, catorce siete, siete dieciocho ay nos quedan dos nada más eran veinticuatro perdón las matemáticas Lucía no es una de esas mujeres que llegó a ser famosa por las matemáticas no para mí se me ve no soy invisible vale pues estas cuatro nada pues vamos con estas dos de aquí yo creo que estas dos no las hemos visto tampoco pues la cámara de seguridad pues mira esa no había salido así la vemos con esto lo que tenemos que hacer es destapar una de estas y si se nos ven nos han pillado y si no pues no pues no se nos ven nos han pillado vale y voy a ver que pasa ahora porque no recuerdo si se tapan o no se tapan ahora es dejamos la loseta vigilando tapada esta se queda tapada y estas dice si no sucede nada dejamos la loseta descubierta y seguimos jugando si aparece un personaje nos han pillado colocamos dos fichas rojas y mezclamos bien las cinco losetas de cámaras de vigilancia vale pero eso si nos pillan ¿no? si nos pillan vale como que hay más posibilidades de que nos vayan a pillar esta se queda destapada por eso vale pues vamos a por esto policía 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 que tienes que ver si te coge tiras al lado ah es verdad y tú te escapas con un cuatro y él te persigue con un dos menos mal que suerte bien bien y el policía también se quedaba tapado si no me equivoco vale pues ya tenemos visto toda esta línea toda esta línea toda esta línea tenemos visto de aquí para allá nos queda esta parte de aquí vale ya había visto las dos esquinas si no recuerdo mal creo que es más divertido si juegas al azar y no con estrategia como nosotros que somos unos carcas y así rompemos el juego hombre al final ya es que no esto es para los niños vale pues eso voy a abrir aquí otro policía voy a ver si me escapo yo me escapo con un dos y él me persigue con un cuatro y me coge y como me coge voy a ver lo ocurre cuando te coge nos alcanza y ponemos una ficha roja y vamos muy felices pero ya lleva a la mitad del tablero y la dejamos girada pues te toca venga yo voy a lo loco una señora el ladrón el ladrón nos quita es la segunda ficha de ladrón y nos quita dos cartas ¿ya no hay más ladrones? ya no hay más ladrones pues mira de nada bueno a lo mejor no sacarlos es mejor llámame loco a ver los rayos rojos blanco y azul y lo que hacemos con los rayos rojos es elegir una carta ¿no? cogemos una carta pues mira pues mira voy destapando yo esta tesoro venga voy a por las siete blanco amarillo naranja azul cuatro cinco dos amarillas tienes seis venga me arriesgo a la última estoy teniendo mucha suerte ¿voy? venga pues los dos naranjas son dos amarillas pues las que tú quieras yo creo que podría tirar siete podría coger siete según mi lógica pues las amarillas venga cinco y cinco diez trece y seis siete y nueve o sea a lo mejor sí quién sabe sí porque si no no tiene sentido tirar tantas veces el dado porque si te pasas te pillan las estas claro por eso pero si el máximo son dos cartas con tres veces que tires el dado ya no necesitas seguir tirando ¿no? no pero como solo eliges un color si tú tiras este en el dado otra vez y sale naranja amarillo azul solo tienes una carta ah yo es que entiendo no yo entiendo que puedes elegir los colores que tú quieras o sea que si quieres pero los que han salido claro claro pero pero me refiero vale 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 o sea con el número el número de cartas que sean del color que elijas no 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 yo creo que para eso tiras los colores y para si no no digo yo no sé no sé necesitamos explicación de esto por favor ya que serán las cartas de mujeres que consigamos en ese arcón dice los colores naranja verde de alta las cogemos del color que queramos claro pero esperale le lo entero a ver vale iremos contando las tiradas en las que nos salgan los colores blanco naranja verde amarillo o azul ya que serán las cartas de mujeres que consigamos en ese arcón si las cogemos del color que queramos y ya está hasta ahí llega claro pues eso vas eligiendo los colores ¿no? vale sí pues sí no sé cámara está confuso no nos pillan toma y la cámara se queda boca abajo a ver pues tienes que moverte para los lados que sería uno para abajo que sería esta o tirar el lado cuatro que sería una dos tres cuatro supongo que da igual pero no se empieza de izquierda ah sí perdona sí vale pues dos para arriba que sería esta vale y ahora tiro al lado que ha salido un cuatro y sería una dos tres cuatro y ahora una para abajo pues esta es la misma así cámara de seguridad así que no van a pillar vale y un para pillar ah pues no muy bien tiene mucha ruedas sí sí vale pues esta otra cámara de seguridad ya solo quedan estas filas limpias tampoco bolines bolines pues ya la próxima cámara de seguridad es la que pinchamos venga pues ole tesorito blanco naranja naranja y azul sigue tirando de momento como es una cada cuatro naranjas un azul tres naranjas pues ya está nos contamos tres naranjas y vamos a contar cuantas tenemos que ya estamos casi casi estos son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve diez, once, doce trece, once, doce trece, once, doce quince, seis, siete dieciocho, nueve, veinte, veintiuna veinti dos hay dos para llegar y ya está vamos a ver nos quedan estas por aquí pues yo levanto esta policía vamos a ver si nos cogen un uno me cogen la que ay a ver nos quedan por aquí estas tres esa no uy va alarma pues eso no me colocas en la alarma hay que tirar el lado pero no me acuerdo para que creo a tiras el lado dos veces si sacas cinco o seis quitas dos fichas rojas si no colocamos dos fichas rojas tres y dos colocamos dos fichas rojas no, si todavía palmamos eh si y nos cogemos esta por aquí que podemos levantar cuatro que vamos a ver esta este es el tesoro que nos falta y y yo creo que aquí no había nada y ya está yo creo que ya hemos visto todas vale pues a por el tesoro no ya hemos visto todas pues ya está pues el tesoro pues tira blanco blanco pues la cogemos ¿no? y ya está ya estaría pues tenemos tenemos solo queda solo una oh pues seguimos oh amarillo queda solo una blanco ay llevo cuatro ¿no? cuatro verde cinco naranja seis ay Dios mío que tensión y verde menos mal escogemos dos verdes y serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece 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 quince seis 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 nueve veinte veintiuno veintiuno veintitrés y veinticuatro ¡tumaa! hemos salvado hemos salvado luego nos queda un poco la aclaración de esta regla que a lo mejor como tú dices si directamente hubiéramos cogido todas las fichas y ya está que podía haber sido perfectamente pero bueno hemos salvado la papeleta que es lo importante y lo hemos conseguido en extremis quizá lo hemos hecho en modo difícil no lo sé pero aquí veis este es el juego cooperativo el misterio de las mujeres invisibles que pues bueno pues aquí lo hemos podido disfrutar tiene como os digo más modos de juego uno en el que juegas al contrario con las amarillas y luego le das la vuelta moviéndote por las casillas y demás los juegos de cartas y un montón de diversión para toda la familia y para pues dar un poco a conocer algunas de las figuras históricas que hemos tenido más relevantes en este mundo así que chicos chicas muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós